¿Qué tal amigos de YouTube? Todos lo hemos visto alguna vez. Una serie de archivos con características muy peculiares los cuales se encuentran ubicados frecuentemente en memorias USB. Unos archivos los cuales se hacen pasar por nuestros archivos originales, solo con algunas pequeñas diferencias no tan notables a usuarios inexpertos. Linkagent.ac, es un troyano informático el cual se distribuye mediante medios de almacenamiento extraíble como lo son comúnmente las memorias USB, el cual tiene el potencial de infiltrarse en nuestro sistema de forma desapercibida con el fin de causar alguno que otro problema aprovechándose del símbolo del sistema. En este video analizaremos a Linkagent.ac. Comencemos. Linkagent.ac. Claire y El origen de este malware es realmente incierto, ya que este se lleva distribuyendo desde los inicios de esta década, en cual se han ido produciendo diversas variaciones de las cuales se comportan de una manera bastante similar, tal cual y lo voy a mencionar a continuación. Como lo mencioné hace un momento, Linkagent.ac es un troyano informático con comportamiento de lo más parecido a un gusano, el cual se distribuye principalmente mediante medios de almacenamiento extraíbles como lo son discos compactos, memorias USB, u otro dispositivo similar que no salga de esta índole. Se hace notoria su presencia gracias a la aparición de diversos accesos directos de forma misteriosa y desapercibida en la carpeta raíz de nuestra memoria, y al notar cambios notorios ya sea en la cantidad de archivos que tengamos en la unidad o la desaparición de carpetas. Este malware, lo podemos adquirir principalmente en salas de chat, páginas de descargas como lo son los torrents, o sitios de intercambio de archivos usando el método P2P, como lo es Ares y sus derivados, y su método principal, el cual es la distribución mediante dispositivos de almacenamiento extraíble como lo son las memorias USB. La forma de distribución y funcionamiento de este malware es la siguiente. Ojo, pueden haber ligeras variaciones, pero la mayoría de las variantes de este malware se comportan de una manera muy similar. Principalmente, ustedes se preguntarán, ¿por qué las memorias USB son el medio principal en cual se propaga este virus? La respuesta es que este medio, desafortunadamente, es demasiado vulnerable debido a que, ya que mediante estos dispositivos se realizan el intercambio de archivos de computador a computador, lo cual facilita la infección de archivos los cuales poseen el malware. La respuesta es demasiado simple la verdad. Este virus se ejecuta debido a una pequeña vulnerabilidad en Windows presente en la consola de comandos, o más bien conocida como CMD, gracias a la ejecución de un código programado en Visual Basic en algunas variaciones, el cual se encuentra almacenado en cada uno de los accesos directos. Cuando das doble clic a uno de estos archivos infectados, enviarás una petición de ejecución al símbolo del sistema, el cual en primera instancia, creará las siguientes entradas en el registro del sistema, para almacenarse en directorios como AppData dentro del sistema operativo, y en algunas variaciones en la memoria RAM, mientras que por otro lado, se encarga de ejecutar unos comandos en la consola el cual le permite ingresar o redirigir al explorador de Windows, al archivo legítimo, la carpeta de origen, o abrir el fichero solicitado, ya sea un documento de texto o un programa. No se tienen claros los registros que crea este malware, debido a la gran cantidad de variaciones que hay del mismo, pero puedo deducir que se almacenan en algunos de estos tres apartados. Los archivos que se tienen en la memoria USB permanecen ahí, solo que este malware lo que hace es cambiarle algunos atributos, como el ocultarlos del sistema operativo, o moverlos a una carpeta sin nombre, para que de forma, el sistema no pueda detectarlos mediante el explorador de archivos o el símbolo del sistema. En sí, estos archivos son meramente accesos directos el cual al cliquear en ellos, se te redirige al archivo de origen en la carpeta escondida, como se los había mencionado anteriormente. Pero en fin. A continuación veremos la forma en cual se compone este malware en particular. Bueno, me he conseguido una memoria USB con un compañero para hacerles la demostración. Es a este momento, no la he insertado en mi computadora. Jaja, perfecto. Como pueden ver, en efecto, esta memoria está infectada con el virus. Hay algunas carpetas visibles, y unos cuantos documentos. Pero el resto, son accesos directos con un icono no correspondiente a su formato. Si superponemos el cursor sobre uno de estos accesos directos, nos podremos percatar que nos redirige a el símbolo del sistema el cual se encuentra almacenado en la carpeta System32. Además, podemos notar la presencia de un archivo llamado BlierasGix.vbs. Según lo que pude encontrar, este archivo es una especie de variante rara de un virus llamado, B5.vbs, el cual, al insertar el dispositivo en donde se contenga una computadora, este automáticamente se copiará parcialmente o creará una copia exacta de su código, almacenándolo en alguna parte remota del sistema. Aunque en este caso, este archivo tiene la función de clave o núcleo como lo quieran considerar, el cual su fin es el mantener la infección dentro de la memoria USB, y hacer algunas acciones malintencionadas como el copiarse a nuestra computadora como lo mencioné anteriormente, o hasta incluso el poder registrar las pulsaciones que hacemos en nuestro teclado para seguido de ello, enviar esta información a una fuente externa. Este tipo de malwares también son conocidos como Keyloggers, aunque realmente dudo que esta cosa tenga esa función. En verdad, ¿quién sabe? Básicamente y de una forma mucho más entendible, amigos y amigas, estamos frente al núcleo de esta variante de LinkAgent. Desde este punto, podemos decir que la intención principal de este malware es el alarmar a los usuarios inexpertos o desprevenidos al ver cambios en sus archivos. Ahora si lo analizan bien, este virus parece ser más bien una variante de Autorum.inf el cual hablé del de forma ligera hace unos meses. El vídeo está en una tarjeta en la parte superior por si les interesa. En fin, continuemos explorando la memoria infectada. Muy bien, veamos cuál es el interior de uno de estos archivos. Para explorar su código, usaré un programa llamado Notepad++. En fin, aquí tenemos el código del virus. Por lo que puedo ver, está encriptado en base 64. Hay algunas partes entendibles por si no se han percatado. Una de ellas es esta parte en donde se ejecuta una orden para abrir el símbolo del sistema, y ejecutar una serie de acciones las cuales se encuentran encriptadas. Si intentamos abrir otro archivo infectado, el blog de notas nos detectará el que estamos abriendo el mismo archivo. Esto es debido a que todos estos accesos directos están vinculados a la consola de Windows, por lo cual, y aunque parezca cada uno de estos archivos diferentes, el blog de notas lo interpreta como uno solo. Para saber con certeza lo que esconde esta codificación, me llevé a la necesidad de el buscar un traductor de base 64 a texto legible. Gracias por ver el video. Debido a que no puedo traducir todo el texto ya que la codificación parece ser más poderosa a tal punto que mi PC procesa con dificultad, probé con el traducir un pequeño fragmento de este código, y el resultado es el siguiente. Y el resultado es el siguiente. Si pudiera traducir todo este código, podríamos saber de manera más detallada el cómo funciona esta variante de link-agent. El código se los dejo en la descripción, por si les interesa. Bueno, sé que muchos de ustedes entraron a este vídeo para encontrar una solución a este problema. El eliminar los accesos directos y recuperar los archivos dentro de la USB. Podemos hacer esta acción en parte usando unos comandos del símbolo del sistema. Para ello, abriremos esta herramienta, y nos ubicaremos en la unidad correspondiente. Bueno, aquí viene la parte mágica de este proceso. Vamos a teclear el comando que les daré a continuación. Se los explicaré detalladamente y de forma resumida para que tengan una idea de lo que están haciendo. Escribiremos el comando tal cual y como se nos presenta. Si son lo demasiado vagos, se los dejo en la descripción. Bueno, ahora les pasaré a explicar qué significa realmente lo que acabamos de escribir. Principalmente, tecleamos atrib ya que vamos a trabajar con los atributos dentro del fichero seleccionado o la ruta seleccionada. En este caso, la unidad de que corresponde a nuestra memoria USB. Seguido, tenemos esta parte. Slash E y Slash S. Esta acción nos va a permitir, tanto el acceder, como el visualizar tanto a carpetas, como a subcarpetas, dentro del directorio seleccionado. Este menos R, nos permitirá el abrir o el acceder a archivos de solo lectura. Pero, ustedes se preguntarán, ¿por qué R? Fácil. R de Read en inglés, que significa leer. Menos H, proveniente de High, que significa ocultar, nos permitirá el retirar los atributos de archivos ocultos a los archivos ocultos, valga la redundancia, para que adiforma, los podamos hacer visibles. Suena confuso la verdad, pero ya lo entenderán. Y por último, menos S. Esta es una de las partes las cuales le estamos señalando a la consola el que estamos trabajando a nivel del sistema operativo, con funciones para manipular ficheros un poco más complejas. En este caso, vamos a contradecir al sistema para que adiforma, nos permite dar lectura y escritura a los ficheros gracias a los comandos anteriormente mencionados. Ya solo quedan estos asteriscos con un punto en medio. El significado de este pequeño comando es que nos permitirá ver todos los archivos que tenga una extensión cualquiera. Un ejemplo. El primero de estos asteriscos se definiría como el nombre de tu archivo. El punto es la separación entre el título y la extensión del archivo y el último asterisco significa la extensión de nuestro archivo. Bueno, ya tecleado todo este comando, solo le daremos Enter y esperaremos un momento. Este proceso puede durar un minuto o dos. Pasado un rato, nos aparecerá una carpeta con el nombre raíz de nuestra memoria. En el interior de ella encontraremos los archivos los cuales desaparecieron desde la carpeta raíz. Ahora y si bien queremos, podemos dar uso de algún antivirus el cual nos ayude a eliminar los accesos directos o algún programa extraño que hayamos encontrado en nuestra memoria. Si el antivirus no les detecta nada en lo absoluto, como es mi caso, les tengo una alternativa 100% recomendable. Un programita llamado USB Rescate. Este programa, nos permitirá reparar de manera sencilla nuestra memoria infectada. Podremos eliminarle los accesos directos en el interior de la misma, el hacer visibles nuestros archivos, entre otras opciones. De hecho, si que les puede sacar de uno que otro apuro. Los virus no se nos eliminan, sino que se mueven a una carpeta con el nombre de bichos, el cual nosotros podremos eliminar de manera manual tiempo después. La verdad, es un programa muy recomendable. En la descripción les dejo un link donde lo podrán descargar. A pesar que este virus y sus variantes ya llevan muchísimo tiempo circulando de memoria en memoria USB y páginas de internet de dudosa procedencia en donde podamos realizar la descarga de archivos, aún se sigue distribuyendo en gran masa este malware, ya que se han registrado en multitud de ocasiones informes en cual nos dan a conocer que este virus está más vivo que nunca. Y que al parecer, el centro de atención de la distribución de este malware se encuentra ubicado en India, lugar en donde se han registrado diversos ataques con este malware, el cual de acuerdo a esta página, alcanzó su pico en cuanto a actividad registrada sobre los ataques en abril del 2014, de acuerdo a la información proporcionada por la compañía de seguridad, ESET. Bueno, aquí entra la parte en cual interactúan conmigo. Si saben más información sobre este malware, te pido de favor que la dejes en la caja de comentarios. Será de mucha ayuda. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dime en los comentarios si alguna vez tu computadora se ha infectado de este tan famoso virus del acceso directo, o si has sido engañado por la apariencia de estos archivos infectados. Y recuerda, si quieres ver más vídeos como este o de otros temas, solo tienes que suscribirte. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!